Y bueno, no es claro que sí con sus amigos del Cine Suprema, viejón, con mi compa Jaime Arellano esta vez. Saludas a la raza de True GM Crew, viejón, claro que sí, y sí que M.A.C.A. También los amigazos, a mi compa Beto de Zona Barbershop, el compa Karim, viejón. Claro que sí, esto se llama, van a dudar, composiciones, mi compa Sheper Feres y Jales de Copa Vichí. Como recuerdo, lo que me tocó batallar, que mis acciones han desolvido, Y hoy el día muy bien me quieren saludar, no ha sido fácil, aunque tal vez no ha de pesar. Me les reservo, dando detalles, de lo que hago hablando nunca me verán. Fue en Nogales, donde me tocó crecer, buenos recuerdos, junto a mi padre, ambas y orejón en el nana al fallecer. Me gusta que me pregunten, por contestar van a dudar. Es que el llanto no aguantamos, pero tampoco ha de sobrar, ni yo lo sé, pero hoy sí me ha seguido, me ha de tocar. Mi fortaleza, mi princesa siempre será, Mucho logramos, por mi familia, si es necesario la vida me atrevo a dar. Un gran apoyo, ya que nunca me ha de faltar. Buenos amigos, mis compadres, y el Heriberto tampoco se ha de rajar. Mando un saludo, los tíos franceses siempre andarán. Llevo casillas, como apellido, pero mi nombre me lo voy a reservar. Aunque en general se voy calmado, valga la fiesta de agarrar. Y por este día de la semana, a los plebes se demarca. Y va de nuevo, podéis decir, esta noche me han de tocar. Gracias. 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 Gracias.